Gracias, Madre, para que la bendición sea en su vida. Padre Santo, Señor, Dios mío, en esta hora, Padre Celestial, estamos aquí unidos para poder bendecir tu santo nombre y glorificar tu nombre. Y también te rogamos, Señor, bendición sobre todo la vida de este niño. Dios mío, bendiga a mi hijo, Padre, que está cumpliendo el año. Gracias por bendecir, Dios mío, que todos nuestros años han bendido. Dios mío, que lo guarda su corazón en todo tiempo, Señor. Protege a este niño, Padre Santo, en todo lugar. Ayúdalo, Señor, a darle sabiduría e inteligencia en todos sus estudios y adelante. Bendiga a sus padres, a sus hermanos en estina, a sus hermanos en Luis. Bendícelo, Señor amado, a todos sus hogares y sus hermanitos. Señor amado, que no haya falta tu bendición en ese hogar de tus hermanos. Fes, ves, en el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracia. Y esperamos, Señor, que este niño, Señor, que te obedezca y que te alabe, que te adoro en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, te lo damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí que vamos a despedirnos hasta el próximo mes en el culto de los niños. Pero el próximo mes...